martes de la primera semana del tiempo ordinario del evangelio de marcos 1 21 b 28 en la ciudad de cafarnaún el sábado entra jesús en la sinagoga a enseñar estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar que tenemos que ver nosotros contigo jesús nazareno has venido a acabar con nosotros sé quién eres el santo de dios jesús lo increpó cállate y sal de él el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él todos se preguntaban estupefactos qué es esto una enseñanza nueva expuesta con autoridad incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de galilea nos pasa a menudo cuando escuchamos a alguien enseguida detectamos si está hablando de memoria o si está compartiendo parte de su vida y experiencia uno puede ser gran teólogo conocer todos los secretos del mundo pero si le falta el amor no sirve de nada decía san pablo pues lo mismo aquel conferenciante que presenta el tema del amor de dios a los hombres está una hora entera sin parar de hablar sin respiro bombardeando a la audiencia con infinitas ideas incluso preciosas verdades pero quienes están escuchando se aburren incluso detectan cierta rutina en el hablar del conferenciante y si al parecer transmite conocimientos pero no contagia vida no enardece los corazones porque habla de memoria de lo que ha aprendido en los libros pero nada más el amor se experimenta el amor se contagia el amor se comunica por sí mismo aquel conferenciante parecía enriquecer la vida de los oyentes pero en realidad no aportó nada como si de una máquina parlante se tratara esa es la diferencia entre la forma de hablar de jesús y la de los fariseos la autoridad se gana porque al hablar jesús de dios estaba hablando de su padre y no podía quedar indiferente ante tanto amor mostrado su palabra tenía fuego y brisa fuerza y suavidad no no son técnicas de oratoria es abrir el corazón tal cual y mostrarlo con la palabra los fariseos hablaban de manera distinta tenían el poder con ellos como expertos en la ley dirigían al pueblo y explicaban los mandatos de algo que que ni ellos cumplían o de algo que utilizaban como chantaje a dios para tener su favor como buenos cumplidores no no había vida en sus palabras no había fuerza ni siquiera convencimiento de lo que hablaban por eso el pueblo detecta rápidamente la autoridad de jesús habla de otra manera porque transmite contagia hoy es buena ocasión para examinar de qué manera transmitimos cuanto hemos recibido del señor al hablar o catequizar al opinar al compartir lo hago de memoria o tocado por el amor de dios recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y 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